Veamos ahora cómo funcionan los sistemas de información geográfica. Un SIC almacena información sobre el mundo real por medio de capas temáticas. Este concepto simple pero extremadamente potente y versátil ha probado ser eficaz para resolver diferentes problemas. Veamos entonces qué tipo de capas podemos almacenar. Información que se encuentra en la superficie de la Tierra, como son los ríos. Información que se encuentra en el interior de la Tierra, como es la capa freática. Información visible, como son los volcanes. E información no visible, como la temperatura. Esta información puede ser representada en dos formatos, el vector y el raster. Veamos entonces estos tipos de formatos de representación geográfica. Tenemos el mundo real, en el cual podemos visualizar elementos como árboles, una pista, una pista vehicular y una casa. En el formato vector estos elementos los representamos por medio de puntos, líneas y polígonos. Los árboles pueden ser representados como puntos, tal como se muestra en la imagen. La pista vehicular mediante una línea y la casa mediante un polígono. En el formato raster estos elementos los representamos mediante píxeles, que es una red de cuadrículas con valores que forman una imagen. Son estos píxeles con valores los que nos permiten representar los elementos, tal como se ve en la imagen. Los árboles los representamos por unas cuadrículas con valor A. La pista vehicular con unas cuadrículas de valor P. Y la casa por cuadrículas de valor C. La pista vehicular con unas cuadrículas de valor C.